Entrevista a Enrique Pascual Pons, director de librerías de Martial Pons y editor de Martial Pons Ediciones de Historia. Entrevista realizada por Arte en el encuentro de revistas culturales y librerías, celebrado en Madrid entre el 19 de septiembre y el 10 de octubre. Las revistas eran un elemento más a la venta dentro de la librería, se fueron transformando con el paso del tiempo en suscripciones y la relación que se tenía ya con la revista no era tanto en el espacio de venta, sino en lo que era la suscripción, es decir, que el cliente, en un principio eran clientes particulares, lo que hacían era darse de alta para poder recibir la suscripción en casa. Todo eso también evolucionó mucho porque el número de revistas también se incrementó, porque el número de clientes y sobre todo las bibliotecas interesadas y los centros de documentación en recibir no una ni dos, sino múltiples revistas con diferentes periodicidades, pues también se fue incrementando. Lo que hizo fue que nosotros tuviéramos que transformarnos totalmente en una agencia de suscripción que lo que pretende es, desde el punto de vista sobre todo administrativo, descargar de la tarea de control a estos centros de documentación de lo que es, pues lógicamente, la suscripción, la recepción y la gestión de las revistas. La revista que entendemos como revista cultural aporta, lógicamente, una actualidad y un enfoque a lo que puedan ser las especialidades a las que nos dedicamos, pues importante y distinto al que puedan aportar, lógicamente, las monografías o los manuales o el libro de ensayo que es el que nosotros trabajamos diariamente. Es decir, yo creo que la revista, sobre todo en algunos casos, también nos ha ayudado a generar tráfico a la librería de clientes que lo que van buscando es esa revista y que se dan cuenta que además de esa revista pueden encontrar, bueno, pues una sección que pueda estar relacionada con la especialidad de esa revista. En el día a día de un librero la revista, por así decirlo, puede llegar a ser incluso algo entre comillas molesto porque su gestión es distinta y su control es distinto al del libro que en este tiempo, bueno, pues se ha facilitado mucho lo que es la llegada, la incorporación del libro a lo que es el espacio de venta. El libro es fácil a la hora de ponerlo a la venta y hay mucho. Y la revista, bueno, pues en muchos casos no ha seguido esta misma adaptación porque su idea ha sido el tener una posición a lo mejor distinta en los puntos de venta o no ha sido unánime a la hora de abordar lo que ha sido su presencia en el punto de venta. La librería podría optar dentro del catálogo de revistas culturales que existen por las que quieres tener en su librería presentes y el distribuidor se encargaría lógicamente de que esas revistas estuvieran siempre a disposición de una manera sencilla con una sola factura con un control lógicamente de los números que no se venden y teniendo el librero la menor carga administrativa posible. En el caso de los impedimentos más técnicos yo creo que habría que trabajar también en cierta manera en la adaptación de los programas de gestión de las librerías para que al menos todos o la mayor parte de ellos pudieran incorporar la revista y su número en concreto al programa de gestión. La revista puramente digital es una revista que nosotros principalmente la estamos gestionando para centros más relacionados con la investigación. Es decir, son revistas muy especializadas en donde no existe el formato en papel sino toda la revista se gestiona en digital es decir, se publica en digital. En el mundo digital lo que la gente está buscando es un formato distinto al que pueda ser simplemente la traslación en PDF o en algún formato digital de la revista en papel. El cliente que accede a la información de su revista en el plano digital lo hace teniendo en cuenta cuál es la dinámica del consumo digital que es normalmente bueno pues tengo poco tiempo quiero leer este artículo pero no quiero la revista entera que me lo pueda yo leer en tres minutos y ver si me interesa o no me interesa es decir, hay otro componente en el mundo digital que es distinto a lo que es el del papel. Creo que son unas 400 suscripciones que gestionamos al año únicamente y exclusivamente en formato digital pero son más de 1200 la que lo hacemos en papel y en digital entendiendo que bueno pues que en muchos casos los centros de documentación lo que saben es que tienen clientes que les piden el papel si existe y hay otros clientes que de esa misma revista prefieren el formato digital es decir, que existiendo las dos yo creo que la fórmula óptima sería seguir con esa con esa dualidad es decir, que se siguieran recibiendo el formato en papel y el formato en digital en el mundo académico universitario lógicamente en el mundo de la por así decirlo de la investigación lo que se busca es la información y esa información lo más extensa posible cuando estamos en otro plano que yo creo que es el plano del consumo no tanto académico y de investigación sino del consumo de lo que podríamos llamar bueno pues cotidiano que lo que hacemos los lectores de estas revistas lo que buscamos es más inmediatez lo que creo es que se apuesta muy poco como desde el punto de vista del gobierno y por las políticas culturales por hacer un país culto y eso se nota yo creo que la revista cultural es la primera punta de lanza y tiene que seguir siendo de lo que sería bueno pues la mejora en 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 nivel cultural que puede tener un país entonces además de ser necesarias yo entiendo que son contingentes como diría el alcalde ¿no?